El home office tocó la puerta de Natalie Ayala, quien a sus 27 años labora para una empresa de Estados Unidos desarrollándose en el área de marketing. Ha sido bueno, yo siempre quise tener un trabajo que me diera la libertad de hacer otras cosas y tener de cierta manera mi propio horario. En ese sentido ha sido muy bueno, muy productivo para mí, pero por otro lado a veces resulta duro, te hace falta contacto humano, no es lo mismo tener a tus compañeros de trabajo a la par y decirles, mira tal cosa, o aunque sea para tomarte el cafecito de la tarde, entonces sí se puede sentir un poco solitario. A pesar que su casa hoy se ha convertido en su oficina, Natalie está muy segura de los beneficios que le ha traído el teletrabajo. La compañía con la que yo trabajo ahorita va por ejemplo una hora atrás de nosotros, eso me da chance de levantarme de repente un poco más tarde, o me levanto temprano y voy a hacer ejercicio, o me preparo mi comida. En ese sentido, a eso me refiero con poder hacer tu propio horario, o puedo salir si tengo que ir al banco, hacer mandados al súper, o llevar a mi perrita al veterinario. Bueno, lo puedo hacer a cualquier hora, siempre y cuando no tenga reuniones o alguna que otra cosa que me hayan pedido urgente. El tráfico, te ahorras un montón en gasolina, la verdad. Cuando yo trabajaba, mi oficina me quedaba en San Salvador y me tenía que levantar a las 5 de la mañana para salir y llegar a las 7. Pero el mayor beneficio ha sido desarrollar el hábito de la disciplina y responsabilidad, ya que al no tener un jefe al lado, los momentos de distracción pueden estar a la orden del día. Yo de verdad que para mí es lo mejor que me ha pasado, porque le veo honestamente más ventajas que ventajas. Con otras amigas que tengo que también tienen, trabajantes de su casa, de repente nos reunimos en la casa de alguien y estamos trabajando todas juntas. Hasta eso es una ventaja, el hecho de que incluso puedes viajar. El año pasado tuve la oportunidad de ir a conocer a mi sobrina, que vive en Estados Unidos, y pasé más o menos dos meses allá. Pero era mejor, porque yo sabía que tenía que trabajar, y sin tener que pedir permiso, como trabajo acá, porque tenés que estar físicamente. Yo de verdad les digo que si tienen la oportunidad de trabajar como remoto, háganlo. Es lo mejor que les puede pasar. Para 33 de Escucha, Fernando Erazo. Yo de verdad les veo... Y de realidad es algo así. Gracias por ver el video.